Música Ya no es un reconocido astillero francés que produce embarcaciones tanto de vela como de motor con un prestigio enorme a nivel internacional. La marca es representada en la Argentina por Naval Motor, quien nos invitó a visitar su sede en Nantes, al sur de Francia, y esta es la primera parte del informe que tenemos de esa visita. Música La historia de Janot comienza en 1957 cuando Henri Janot construyó un casco de madera en la ferretería de su padre, la localidad de Les Arbiers, al este de Francia con la intención de competir en las 6 horas de motonáutica de París. Con el paso del tiempo, esta empresa familiar se convertiría en uno de los fabricantes más grandes del mundo en embarcaciones de placer. En la actualidad producen 3.500 barcos al año. Música Invitados por Janot y Naval Motor de Argentina, quienes comercializan en nuestro país una amplia gama de estas embarcaciones, fuimos a Francia para conocer esta mega fábrica. Lo hicimos en compañía de Claudio Pierre Camilli y Mariano Candó de Astillero Arcoiris y Gustavo Rebel de la revista Bienvenido a Bordo. Amigos de Paralelo Cero y Esloras, estamos en las instalaciones de Janot, estamos contigo, que gentilmente nos han invitado a recorrer todas las instalaciones junto a Naval Motor de Argentina. Contale a la gente de Paralelo Cero, ¿dónde estamos? Primero gracias a la gente de Paralelo Cero por estar aquí en Francia. Estamos en Vendée. Se empezó a fabricar hace más de 60 años las primeras lanchas de Janot y todavía se siguen fabricando más del 80% de la producción de Janot. Música ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? ¿En qué consisten estas enormes y gigantescas instalaciones? Aquí en Vendée se empezó a fabricar hace más de 60 años las primeras lanchas de Janot y todavía se siguen fabricando más del 80% de la producción de Janot. Hoy vamos a ver las líneas inboard de Janot, que son las líneas NC que tenemos en Naval Motor, la línea Líder, que son cruceros más deportivos que se fabrican acá y Velasco, que son unos cruceros con Flybridge. Música ¿Cómo están divididos? ¿Cómo se conforman estas instalaciones? Son tres fábricas que trabajan en conjunto, líneas de motores interiores de Janot con las partes de moldaje, para cortar lo que sale del moldaje y después de asemblaje. La amplia gama de embarcaciones para motores fuera de borda que fabrica Janot lo hace en una planta de producción ubicada en Polonia. Allí se conciben los modelos Cap Camara y Mary Fisher, todos siguiendo los altos estándares de calidad establecidos por este gigante francés. Música Lleno a nivel mundial, ¿qué representa este astillero? ¿Qué podemos hablar en cuanto a su fuerza industrial? Sí, para nosotros es un orgullo muy grande poder enseñar nuestro astillero. Creo que podemos hablar de potencia industrial, son más de 3.500 embarcaciones que se fabrican por año y esto nos da una capacidad de inversión, las tecnologías más avanzadas. Nos gusta hablar de como artesanía industrial, porque la náutica sigue siendo un negocio artesanal con gente que está muy, muy capacitada. Tenemos este conocimiento muy profundo de todo lo que es banistería y construcción interior de los barcos. Entonces manejamos todos los procesos de forma industrial o de forma artesanal si es necesario. Música 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 Música